Eres tú En la ola del mar, eres tú mi amor, eres tú La reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Las palmeras se ponen celosas cuando te ven pasar Qué lindo caminar, ay, 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 qué lindo caminar Las canciones me suenan hermosas, me ven ganas de bailar Y me pongo a gozar, y me pongo a gozar Eres tú La reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Eres tú mi amor, eres tú La reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Y si quieres mis besos, también te ofrezco mi corazón Es tanta emoción, que a mí me fascina Y si quieres mis besos, también te ofrezco mi corazón Es tanta pasión, que a mí me domina Y si quieres mis besos, también te ofrezco mi amor, eres tú La reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Eres tú mi amor, eres tú La reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Las palmeras se ponen celosas cuando te ven pasar Qué lindo caminar, ay, 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 qué lindo caminar Las canciones me suenan hermosas, me dan más de bailar Y me pongo a gozar, y me pongo a gozar Eres tú La reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Eres tú mi amor, eres tú La reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Y si quieres mis besos, también te ofrezco mi corazón Es tanta emoción, que a mí me fascina Y si quieres mis besos, también te ofrezco mi corazón Es tanta pasión, que a mí me domina Música Ay, ay, ay Ay, ay, ay Eres tú la reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Eres tú mi amor, eres tú la reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Eres tú la reina que baila, la reina que canta en la ola del mar Eres tú mi amor, eres tú la reina que baila, la reina que canta en la ola del mar